En estos momentos amaciados para el país y para el mundo, sí es una enorme dicha poder trabajar para una institución que funda su quehacer en valores, no en pragmatismos, no en intereses, no se mueve por las normas que impone el mercado, sino por la reproducción de los más altos valores y que se dedica el tiempo completo a desarrollar la inteligencia, la creatividad, a través de todo su hacer, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la investigación, a través de la docencia y de la tercera función sustantiva de la UNAM, que es la División de la Cultura, es que la UNAM aporta engrandecimiento a este país y el poder colaborar, aunque sea una mínima parte, para este gran proyecto de nación es un privilegio, sobre todo en momentos tan asiados. Como bien dice Joana, la INAP como escuela desarrolla la formación de cuadros especializados en su materia, que son las artes plásticas y visuales. En este caso, el Museo Universitario del Choco tiene la misión de promover y difundir la cultura y el arte contemporáneo. Es así que el enlace es casi natural entre la UNAM y la ENAP. Tenemos una larga tradición de colaboración a través de diferentes eventos y el que también podamos unirnos en este momento para promover la creatividad humana y la experimentación a través de este concurso, pues cada quien desde su punto, desde su espera, el nuestro es la promoción y la difusión de la cultura, pero no la cultura o el arte que se ciñe a las reglas del mercado o a los imperativos de las galerías y de los coleccionistas, sino nuestro énfasis es en la producción de los creadores. Por eso mismo verán piezas en el museo, piezas artísticas de todo género, que no necesariamente van a entrar en la dinámica del mercado, pero que sí están ilustrando el sentir de seres humanos que se quieren comunicar a través del arte con otros seres humanos. Y este es el privilegio que nos da, trabajar para una institución cuya norma de acción está regida por los valores humanos, más que por los intereses mercantiles o políticos o del mercado de nadie. No lo creo, yo creo que la medida en que todos los ciudadanos desarrollemos nuestra actividad con la mayor impecabilidad y honestidad posible, es que este país podrá salir del gran bache cultural en el que está. Una mentira no es inocente, engañar no es inocente, el aceptar dinero para hacer cierta actividad no es inocente. Cualquier actividad ilícita que nos avergüenza o por la que tenemos que estar engañando a otros, o mintiendo o sacando un provecho, hace que prolifere una cultura de la deshonestidad y del engaño. No creo que sea posible, Joana, creo que debemos de ser valientes para decir que estamos hartos de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta impostura. Lo que queremos es un país más civilizado en el que realmente la gente pueda tocar el corazón de otros por el medio que sea. Yo creo que la gran mayoría de los pobladores de este país somos gente de bien que estamos luchando día con día por calquear los cánones de la cultura del engaño y la deshonestidad. Llevarse un folder a su casa de la oficina es deshonestidad. Engañar a un jefe para hacer un viaje es deshonestidad. Llevarse una ventaja para cumplir un trabajo convencional es deshonestidad. Por eso creo que el trabajo para una institución cultural que se dedica a hacer investigación en todo tipo de materias, que se dedica a formar cuadros de profesionales capaces de competir en el mercado laboral con buenas herramientas de trabajo, es una función noble dentro de este país en el que ya los actos de deshonestidad comienzan a ser hasta naturales y el que no los hace pasa a ser tontos en lugar de considerarse dignos de reconocimiento y orgullo. Personalmente, comparto a Joana, yo me siento muy orgullosa de trabajar para una dependencia como la UNAM y considero un altísimo privilegio el poder estar empleada al servicio de una institución como la UNAM a través del mundo de Chocó. Y perdón, se que empezó con el tema, pero sí creo que es importante manifestarse en favor de lo que estamos trabajando y por lo que estamos luchando. Porque ya pareciera que la gente que trabajamos con honestidad y presencia, pues pasamos a las filas de los que no se habitan, por decirlo de alguna manera. Sé que no era el tema de la mesa, pero sí es un orgullo trabajar para la UNAM y hacer promover la libre creatividad fuera de la censura, fuera de otro tipo de valores que puedan normarse y que permean a toda la sociedad. No estoy en contra de la comercialización del arte, es una función legítima y válida, pero en espacios como este, la premisa es la calidad del arte, la calidad de la propuesta, es la citaria de la conciencia crítica de la gente y de una población con quien somos muchos los que estamos tratando de que este país sea mejor y creo que nuestra principal motivación es hacer un trabajo digno, honesto y al máximo de nuestras capacidades que siempre serán limitadas, pero en favor de nuestro entorno inmediato. En la medida que prolifere esta voluntad de hacer un mejor país, somos unas que tenemos que ganar todo el crimen organizado, que no es el único organizado en este país y no es así. También hay instituciones organizadas como la UNAM, perdón por tomar el micrófono con esta declaración de principios personal y universitaria, pero pues, mi querida Joana me dio… Primero es universidad, después es universidad y al final es universidad, es educación y bueno, a veces un tema te va llevando a otro, pero si nos vamos a la esencia de esto, a veces empezamos con la intención de decir a donde me va a llevar y si le abrimos las puertas a toda la gente que tiene algo que decir a nivel cultural, a nivel educativo, te puedes llevar grandes sorpresas y somos un país que tiene muchísimo para crecer, muchísimo, muchísimo, entonces solamente es dar oportunidades, porque aquí nos podemos aplaudir y en todo el mundo nos van a reconocer siempre. Entonces, amo que sea la UNAM, la que está haciendo eso y siempre lo voy a ganar, eso es lo que voy a decir.